Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro Héctor Oliveros nos dice SFE, la lavandería, ley de pánico financiero debe ser derogada, así irían más denuncias públicas de lo que pasa en los bancos. Opinión de Héctor Oliveros. Geraldina Reyes dice, no es suficiente que capturen a estas bandas si no devuelven el dinero robado. Y Amándalú dice, ¿y cómo iban a saber ellos que ahí vivía alguien que tenía miedo hasta de su propia sombra? La conciencia lo asesinó, dice Amándalú, hablando del caso del señor... Perdón, perdón, debo responder esa pregunta. ¿Cómo iban a saber? A través de un proceso de inteligencia. Un seguimiento. Un seguimiento que se hace antes de cualquier allanamiento, no solo es caer. Pero yo creo que Amanda hace una separación interesante. Usted puede saber quién vive ahí, lo que no puede saber es qué miedos tiene, cuáles son sus propios demonios que en este caso lo llevan a actuar de esa manera. Entiendo el punto de Estuardo y me parece muy válido en cuanto a la inteligencia que usted debe tener y la precaución y los protocolos que deben tener para poder enfrentar un acaso de esta naturaleza. Lo que usted no puede prever son los demonios de esta persona. Pero, a ver, también hay... Que si se confirma que fue un balazo del maxilar inferior hacia el cráneo, habrían pocas dudas. Hay que esperar el reporte final del Inasif. A ver, todos hemos escuchado en este medio que hay gente que juega, es casi que un mercado, con el miedo de estos exfuncionarios, que les van a decir, mira, te está investigando la CICIC por X cantidad de dinero, te voy a quitar la investigación. Lo limpio. Eso también exacerba. Para decirlo más directo, gente que trabajaba en la CICIC. Sí, que incluso... Pero es el petacal de muertos en muchos casos. Exactamente. O sea, es gente que trabaja en la CICIC, ahora se volvieron defensores. Pero también avivados. O sea, hay de todo en este grupo. Yo tengo el contacto de mi primo, de mi abuelo, de mi tío el general, y eso está claro. O sea, a ver, cuando usted tiene algo que su alma ya no le permite estar en paz, aquel que le llegue y le dice que tiene la solución mágica puede ser un aliado, aunque sea un aliado falso. A ver, retomemos el caso de la lavandería. Yo tengo la impresión, y se los comentaba en el corte, que esta estructura que hoy detecta o que presenta el Ministerio Público para lo de las casas, en el caso de Bantrab, es solo, valga la redundancia, lo que les encontraron. Pero ellos no se constituyeron para hacer exclusivamente esto, sino, pues, y se les prueba en un juicio al final de cuentas, sino que se constituyeron para esta jugada, para otras cosas más. Bueno, hay que recordar que hay un paquete accionario del Banco de los Trabajadores por más de 156 millones de quetzales, que en realidad eran, si no estoy mal, 21 millones de dólares que fueron puestos bajo resguardo de extinción de dominio por el Estado de Guatemala, de acciones preferentes que fueron sacadas, según el análisis del Ministerio Público y de la CICIG, para tomar control absoluto del banco. Cuando el banco es una entidad mixta. No, por supuesto que es una entidad mixta, pero cuya capitalización tendría que ser de unos 200 millones de quetzales. Y si usted viene y saca 156 millones de quetzales en acciones, oiga, usted tiene un nivel muy importante de participación accionaria en el banco y, por lo tanto, le da el control. Al parecer, esa era la gran jugada, tomar control de una entidad bancaria que, como bien expresaba Estuardo, pues ha tenido un crecimiento constante a lo largo de la última década. Pero, pero, vamos a ver, aquí, en este caso en especial, y esa es tu pregunta, ¿verdad, otro? Esa es tu pregunta. De si este es un caso que estamos viendo, sí es uno. Es uno, pueden ser muchos otros casos. Pero es un caso que ilustra perfectamente bien rebotes de dinero, saqueo del dinero de una institución. Esta institución tiene características muy diferentes a un banco porque no es totalmente privada, ¿verdad? De hecho, el presidente del Banco de los Trabajadores lo pone, ¿quién? El presidente de la República. El presidente de la República, el nombra. El nombra y hay representaciones ahí dentro de una junta directiva. En este caso, sí hay que hacer la explicación a la gente que el presidente había destituido al señor Hernández. Sí. Y puesto a alguien más, pero como el banco había crecido de tal forma, el señor Hernández se quedó como presidente del grupo financiero. Sí, del grupo financiero. Pero entonces, aquí es una cuestión muy... este banco tiene características que los otros bancos privados no tienen y que tampoco tiene el crédito hipotecario nacional, que ese sí es 100% estatal. Hay otros que son también de participación del... el Estado también tiene participación, por ejemplo, en Manrural. ¿Verdad? Hay una parte accionaria ahí y van con los trabajadores. Los otros en realidad son privados. Entonces, estos son, digamos, en cierto momento los que también entran en un ente, en un juego que va más allá de las finanzas, en un juego que entra también en la política. Ok. Tenemos ya que terminar en pocas palabras. ¿Cuáles son sus conclusiones de los dos hechos que marcaron hoy SF La Lavandería? ¿Juan Carlos? Yo, en el caso de La Lavandería, entendería que lo más importante es poder tener un mapeo, un seguimiento muy claro del dinero, de las acciones que se tomaron a través de la Junta Directiva del Banco para entender cuáles fueron las ramificaciones que se dieron para poderse aprovechar del dinero. Y segundo, en el caso de Pavel Centeno, pues más allá de entender que esa presión que usted siente ante la incertidumbre de si en algún momento le tocará enfrentar a la justicia puede carcomer la voluntad de cualquiera, al menos es mi visión a priori, sin conocer los detalles de la autopsia. Bueno, al MP, obviamente la revisión de protocolos y a la policía mismo. La revisión de protocolos y el fortalecimiento de la inteligencia constante, porque no ha sido el primer allanamiento, tampoco va a ser el último. Entonces, en el caso del banco mismo, yo creo que es un llamado de atención a todo el sistema financiero. ¿Cuáles son los juegos que se dan dentro del sistema financiero? Porque hay casos todavía más grandes que obviamente van a salir o van a salir. Y en el tercer caso, en mi opinión, en el tercer caso del banco y esto, es que nos llamó la atención noticiosa hoy, pero hubo también hoy otras, por ejemplo, la condena de Gui Rivera a 12 años, ¿verdad? 12 años que... Creo que marcó un precedente, ¿no? Tres años en realidad. Sí, y también al abogado, eran dos, a Berno. Entonces, hay casos, digamos, el sistema sigue funcionando, el sistema se sigue moviendo. Entonces, estos son altos en el camino para poder revisar, en el caso que estoy proponiendo, por ejemplo, procedimientos y procesos de inteligencia y protocolos. Ok, gestor Rosa Peta, Juan Carlos Sandoval, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a usted también por acompañarnos hoy y a lo largo de la semana aquí en Sin Filtro. Que tenga un muy feliz fin de semana y nos vemos el lunes próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!